Hola, soy Victoria Selma, profesora de Derecho Financiero de la Universidad de Murcia y en este módulo voy a analizar las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo en los supuestos de ruptura matrimonial en el IRPF. El artículo 81 bis de la ley del IRPF contempla deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo en la cuota diferencial del impuesto a favor de los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la seguridad social o mutualidad. En concreto, por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta ley, la norma establece una deducción de hasta 1.200 euros anuales en la letra A del artículo 81 bis. Y por ser un ascendiente o un hermano huérfano de padre y madre que forme parte de una familia numerosa o por ser un ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimento y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en el artículo 52 de la ley del IRPF, se establece una deducción de hasta 1.200 euros anuales en la letra C del artículo 81 bis. Sin embargo, en los casos en los que ha existido una ruptura matrimonial y existe custodia compartida, se plantean una serie de problemas en torno a cómo se deben instrumentar estas deducciones. Pues bien, la deducción por descendientes con discapacidad podrá ser aplicada por ambos progenitores en caso de custodia compartida. En este sentido, el mencionado artículo 81 bis 1 en su último párrafo señala que cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de alguna de las anteriores deducciones respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. También debe tenerse presente que el artículo 81 bis 4 indica que se podrá ceder, sin que se entienda que existe transmisión lucrativa a efectos fiscales, el derecho a su aplicación respecto de un mismo descendiente. En este caso, a efectos del cálculo de la deducción a la que se refiere el apartado 2 de este artículo, se tendrá en cuenta de forma conjunta tanto el número de meses que se cumplan de forma simultánea los requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo, como las cotizaciones y cuotas totales de la seguridad social y mutualidades correspondientes a todos los contribuyentes que tuvieran derecho a la deducción. En cuanto a la deducción prevista en la letra C, hace referencia a tres situaciones diferentes y hay que analizarlas de forma distinta. En primer lugar, por ser un hermano huérfano de padre y madre que forme parte de una familia numerosa. En este caso, no procede la deducción en los supuestos de custodia compartida. Un segundo supuesto es por ser un ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que se tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en el artículo 58 de la ley del IRPF. En este supuesto, no se puede aplicar en los casos de custodia compartida, puesto que en estos casos el mínimo por descendiente se prorratea entre los progenitores. Y en último lugar, por ser un ascendiente que forme parte de una familia numerosa. En este caso, puesto que no es posible que los hijos comunes formen parte de dos familias numerosas simultáneamente, sólo uno de los progenitores podrá constituir la familia numerosa y aplicarse la correspondiente deducción. La normativa sobre familia numerosa señala que ante la falta de acuerdo entre los progenitores tendrá prevalencia el criterio de la convivencia. Este criterio en los casos de custodia compartida tampoco es válido, por lo que obligatoriamente la situación se tendrá que solventar llegando a un convenio. Muchas gracias por su atención.